Si pensas que esta tierra ya no tiene nada que darte ni trabajo ni igualdad Si pensas que esta fuera tu guarida que es allí donde la vida tiene mucho para dar Que está el trabajo que no encuentras en tu casa que allí la vida te dará felicidad Que tendrás sueños una casa y alegría pasará todos los días tratando de regresar Quédate hermano no abandones esta vida toma mi mano y juntos vamos a andar Quédate hermano que el país te necesita como vos que eres la vida que solo tendrás acá Tendrás que hablar la voz de los extranjeros no habrá un asado donde poder disfrutar De los amigos, del vino, de la familia y entrarás en la rutina que tiene la gran ciudad No cantarás, no habrá guitarra, no habrá risa, no habrá poesía ni razón para brindar Y si algún día escuchas la cumparsita te van a temblar las tripas y no podrás regresar Quédate hermano no abandones esta vida toma mi mano y juntos vamos a andar Quédate hermano que el país te necesita como vos que eres la vida que solo tendrás acá